Creo que voy a terminar no pensando ni haciendo nada con los otros almeros y simplemente contratándote y diciéndote, mira, ¿sabes qué? Este porcentaje, quédate con él de todo lo que tú hagas. Y así, por ejemplo, te beneficia de que si tú haces una cantidad, tengas también tu dinero y tus cosas. Y que también sea justo para ti. Comprendo, está bien. Es un trato justo, a decir, ¿verdad? Y más teniendo en cuenta que seguramente aproveche mis tiempos libres en la mina o con lo que tenga que necesitar. Claro que sí. Porque... Un segundo, que vienen a ver un salvaje. Perdón, ahí, tú te molesto, Víctor. Señor Sixto, ¿todo bien? Esto, si a usted le interesa, que le gusta plantar, yo estoy dispuesto a pagarle una cantidad para plantar. ¿Plantar qué tipo de plantas, por ejemplo? Eno, cebada, trigo, ese tipo de plantas. ¿Usted utiliza eso? Yo no sabía. Sí, claro. Supongo que lo necesitará para la comida de caballo, por ejemplo, yo qué sé, por lo que me ha dicho, tiene pinta de, de, con lo que se suele hacer en Europa, las balas de heno, por ejemplo. Efectivamente. Básicamente es eso. No lo habrá dicho mejor. Blast. ¿Verdad, Blast? Disculptame. ¿Qué tienes un nombre curioso, creo? Blast. Blastwich. Blastwich, ok. Disculpame, que mayormente me dicen... No, Blast, este, creo que tú trabajas aquí en... Bueno, en el establo, sí, obviamente. Ahora te tengo una pregunta. Sí, a ver. Tienes que matar a alguien, tienes que casarte con alguien y coger a alguien. Y yo no respondí eso, yo no respondí, si no quieres no respondas a nadie. ¡No, hijo de puta! A ver, es... ¿Sabes si yo no me he hecho una pregunta hipotética o...? Hipotética, hipotética, hipotética. Tengo que matar a alguien... Sí, esto, ¿puedes acercarte? Es que quiero ver mi reflejo para peinarte. ¡Qué hija! Empezamos bien. Voy a poner el servicio, Ricardo. Yo, yo, respetando, tratando de no sacar el huevo en la música, digo, el... ¡Qué hija! Que nadie se saque el huevo, por favor. Señorita, acabamos de escuchar que el hombre se quiere sacar el huevo, el público. Que nadie se saque el huevo. ¿Se tiene una libra ahorita en la cabeza? Escúchame, caballero, no se cabre, no se vaya a cocir del todo. Ok, 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 ok. Sobre la pregunta... Ok, las mujeres son... Este... En todo caso... Quiero escuchar con quién le va a salir ahora, sinceramente. Muy buenas, muy buenas. Tendría, ¿verdad? Personas... Vamos a buscar gente de aquí, de Blackwater, cuestión de que no se trata tan difícil. Ana de la taberna. Belinda de los médicos. Uy, me la hizo a mí igual. Me la hizo a mí igual. Y ya sé cuál viene la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? La señorita Duval y Boyce, la francesa de la tienda de... Emma, Rosa. Ay. Mejor responda rápido antes de que lo maten al pobre hombre. Muy bien. Ok. Si quieres, no mencione el nombre al final y vamos a saber. O sea, tiene tanto miedo a la señorita Rhodes. Pero es una ternura, no lo ve la chiquitica y ternura que es. Le va a mandar a la cárcel a la tienda. Pero conté, este caballero, no desvíen el tema. Ah, la problema. Estoy preguntando de nuevo. Dime las preguntas, que no le son chau. Ah, discúlpeme, no, no. Tienes que casarte con una. Espera, es el momento que te acabas que me la tomo. Y tienes que matar a una. La llevo a ahorrar. Comerme a una, que refieres, canina. Bueno, pues, me tomaré eso como que no me dejé a mí. Tener hijos, tener hijos, tener hijos. Acostate. Ok, vale. Tengo que casarme con una. Y tengo que comerme a una. Y matar a una. O sea. Bueno. Esto, ¿qué le digo? Pues... Ahora lo voy a hacer por descarte. Casarme sería con... Señorita... Ya, no creo que voy a tomar este. Aunque va a ser un poco cliché. El señorita de Belkarden. ¿Cuál? ¿De cuál? La de atrás suyo. Estaba maltratándolo siempre. Ok. Esa, ok. Ok. ¿A cuál te comes? Creo que sería... Con la señorita. Y mataba a Belinda. Todo el mundo mataba a Belinda. ¿Por qué matar a Belinda? Bueno, matar a Belinda. Y de matar, pues, ahí usted dijo la palabra. Literalmente. No sé qué hizo Belinda, pero pobrecilla, la verdad. Es una doctora de aquí de Blue Water, que últimamente no la he visto, sinceramente. ¿Verdad? No, yo creo que ella era de San Denys, no de... Ay, Dios, que... No, no, Belinda desde acá. Uy, cóbrale la calva. Se vaya a cocinar. ¿Qué se va a pasar el huevo? ¿Quieres freírle un huevo? Ay, Dios mío. Tengo un cacho de tocino, ¿no puedo? Hablando de todo un poco, yo te di una carne de cerdo. O sea, ¿alguna vez se la diste a Ana? Sí. Ah. Te sobró un poco de tocino, me dio hambre a mí también. Tengo un cacho solo. Bueno, tengo dos de caza grande. Y una piel de orso y un ratón, por alguna razón. ¿Tú cazas mucho? Sí. Hay que practicar con las armas y con las personas no se puede. Solo con sexto, solo con sexto puedes practicar con tu arma sincera. Bueno, eso, señor Pez. Interesante, interesante. Bueno, no sé, igual sería. Yo creo... No, 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 del francés. Que debería de la, por lo menos, no hacer Gargara, no sé. Gargara. Sí, sí, sí. Señor Sixto, y la pregunta para usted, ¿con quién se casa, a quién la come y a quién la mata? ¿Y a quién, cuáles son las opciones? La señorita Robus. La señorita francesa de la tienda. Y... Igual, la señorita Belinda. Mira, reparece para comer suelo. Creo que me la has puesto muy fácil. Ah, bueno. A ver. Ah, bueno. Y pongamos otra vez en cuen... Pero mira, no se pone nervioso. Piensa en positivo, saco el lazo, no el cuchillo. A ver, a ver, es que parece, parece mejor unos... Grítenos desde una distancia segura acá para que pueda avanzar a correr. Mira, mira, mira. ¿Es que decía César? Repare el... Sí, prepara el caballo. No, ya, no. Fue bastante... Es bastante comodio. ¿Qué le pasa a ese caballo? Está atento. También la persona. Ok. Está pillando la altura. Y recuerden que, mira, el hecho de que... Eh... Recuerden que estamos en el 1920, por favor. Es muy importante porque... Muy importante porque eso cambia todas mis contestaciones. Entonces, esta es la siguiente manera. ¿Va? Obviamente, mato a Belinda. Ya. Bueno, comenzamos por ahí. Vale, empezamos fuerte. Me caso con Roselin porque ya de por sí nos pegamos. Ok, eso es con mi papá y mi mamá. Entonces. ¿Qué fue? A ver, a ver, a ver. Eso es uno feo. Marica, sinceramente. Estamos un normal. Por eso, grosso, digo. 1920. ¿Y cómo lo dejaron? A ver, a ver. Eso es. Vamos hablando... Sí, yo te digo una cosa. Sinceramente, yo pensando... Yo pensando que si usted se casa con la señorita Rose, aquí la señorita sin pelo sería usted. Porque ella la protege. Ella la cuida. ¿Cómo que me protege? Aparte, sheriff. Ah, tome. Ahí está. No, no, yo me tropecé. Por poco me caigo. Te ata, pero te ata, pero te ata por su seguridad. Ajá. Claro, para quitarse del sol y no sé de qué me la caga. Ay, señor. Póngase manteca de cacao para que no se le fonda. Creo que hay abrillantador para bolitas. Yo creo que tengo cera de caballo. Sí, 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 sí. Eso puede ser también. ¿Eh? Se puso la bacínica en la cabeza. Ahora leíste. ¿Cuál se la quita? Estoy viendo porque entré con un relojito. Una puta hora de chistes de calvo. No he llegado a puta valentine. Yo ya le dije que si querría ir, creo que era mejor que simplemente fuese. Si yo pensara lo mismo, salga corriendo. Aunque yo sé que la van a traer de las patas de arrastrado, pero... Intente. Ya está en moto persecución. Ya no puedo escapar. De la ley uno no se puede zafar. No, no. ¿Qué más si eres y no sé? Qué jodido. ¿De cuánto era el billete, mi amor, para que se tiró así? Se tiró un segundo piso. ¿De cuánto era el billete, mi amor, para que se... Gracias. No se preocupe. Gracias. Es que tenía un poquito en el estómago. ¿Qué te pasa? Déjame quieto. Espérese que todavía recibo yo. Empezamos. ¿Ves? Empezamos. Quiero dejarte una cosa. Seguramente nos casamos no es por amor, es por las peleas. Ay, fuertes, fuertes declaraciones. ¿Y dónde está el anillo? ¿Pero qué casa se me que casaste ustedes? No, por favor, tu garganta límpiala. ¿Quiere un traquito de agua? Le noto con la garganta un poco seca. Sí, creo que debería escupir. Por lo menos, señorita. Oh, bueno, tirarse al suelo también sirve. También sirve. Eso sí, no coma tierra, eso es lo peor. No compulsiones, luego tenemos que llamar a un médico. Yo creo que sí va a tener que llamar a un médico este paso. Creo que tengo los oídos un poco mal, porque en vez de llamar a un médico he entendido quemar a un médico. ¿Cómo? Y por un momento en mi cabeza he pensado, ¿en América por qué queman médicos en vez de llamarlos? Entonces, es como ver las gracias. O es como cuando no puedes pagar y te conoces a Dios, pues que yo se va. Mira, tú sabes una cosa. Me encanta. Porque para poder montarse, mira los sacos que se pagan. Es de admitir que ese empujón no ha sido totalmente merecido. Mira, por eso, si lo saco es encima de acá. Mira. Mira, ¿quieres un traguito? Viste, darte un traguito de algo ahí, para que te aclares esa garganta, por favor. Cue puto, eso sonó más mal, marica, que lo... Eso sonó feo. ¿Está? Señor santo. Eso sonó feo. Es que te acercas a ella. Venga, 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 le voy a dar un traguito de algo para que se le aclare la garganta. No, que vaya, excelente, que vaya. Dios mío. Que vaya, señor. Suficiente de escuchar. Pero, señorita, que me voy a mirar. Ya, ya es indigno. Ya es indigno, es indigno. Uy, uy. Te disculpe. Al final, ustedes dos van a ser una buena pareja. Negativo. Yo creo que sí va a ser buena por eso. Negativo. Te doy un mes. Negativo. Yo doy un mes. Espero que nos haya indignado, venga ahora. Corrió esa muchacha. ¿Vienes a buscarla también? ¿Ya? En un principio estaba hablando con ella sobre unos asuntos. Ah, vale. Yo creo que ya vuelve. Qué reo, no sé. ¿Quién sabe? Yo voy a ir a la establa, como quiera. Da, da, da. No se preocupe. Yo veré qué hace. Suerte, pues. Suerte, pues. Suerte, pues. Suerte, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! No la conseguiste, ¿verdad? No, no Pero bueno, ya por verdad No supongo Ah, por eso, señor López Dígame Sobre la señorita Freya, ¿sabe algo? Nada Solamente la he visto una sola vez que pasó por la tienda Y luego de eso nunca más la he vuelto a ver Bueno, desde que usted me preguntó No la he vuelto a ver, como que no Ah, vale No, porque básicamente me enteré Que ahora tiene negocio de El medio, creo ¿Armería? No, médica Pero ella es la médica de ahí de... De hombre Ah, Strawberry Efectivamente Que bueno Yo tengo que pasarme más por Strawberry Que si nunca estoy por ahí No, a veces voy Voy a saludar un poco a Leona Y a la gente ahí Eso puedo ir para allá Pero ya, pues Creo que es un ambiente bastante agradable Tranquilo Nada, hombre Que yo creo que voy subiendo para Avalantán ahora Aprovechéis que no está la pulga Cuidado a lo que viene No hable... No hable muy alto No voy a ser que de repente se lo encuentre a mitad camino Bueno Jajaja ¿Qué puedo decirte? Ah, entonces Ah, va para allá, hombre Ah, al final así podemos proseguir la conversación Vale, claro que sí Pues sí, hombre, este... Te digo una cosa Lo que es donde mayormente se gana en este trabajo es cuando haces como tal las armas Ya Las municiones por lo general, este... Bueno, sí, se gana Pero es como más a largo plazo Pero en el momento las mayores ganancias están en las armas Imagino, más precio, más dinero Y más dinero es más beneficio Exacto En todo caso también, eh... Las modificaciones, te voy a ser muy honesto Ajá Son tan caras que nosotros no logramos ganar casi nada Solamente siempre se cobra, este... 10 dólares por encima de lo que se nos exige en materiales Vale Entonces hay, pues, como te digo Pero a veces hay un... Como te digo El valor de las armas en minerales, eh... Digamos que es de 20 dólares Claro Y nosotros las vendemos a 60 dólares, por ejemplo Tenemos 40 de ganancia Está bastante claro Entonces lo que te voy a mencionar es Si usted, verdad Si usted quisiera en todo caso, este... Buscar los materiales y todo ese tipo de cosas Que no haya que hacerle el gasto de comprar las, este... Los materiales, podemos trabajar y que te quedes con un 50% de todo lo que vendas No, 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 no... No, 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 no...